El arte del siglo XX se formó gracias a las diversas corrientes que surgieron, denominadas ismos, cuyas características influenciaron posteriormente al continente americano. El arte colombiano de la segunda parte del siglo XIX, al igual que el resto del continente, tiene una serie de características que coinciden, tales como el predominio del arte figurativo, clásico y académico, el desinterés por el arte europeo de vanguardia y la complacencia con la situación social imperante. En 1886 se funda en Bogotá la Academia de Bellas Artes, cuyo primer director fue Alberto Urdaneta y en la cual se celebró la primera exposición de pintura, escultura, arquitectura y grabado que con criterio selectivo tuvo efecto en el país. A fines del siglo XIX se pretendió pintar de manera sumisa, acomodándose a una sociedad solemne, vanidosa y engreída en sus estamentos superiores. Los temas fueron el retrato, el paisaje, la narración familiar y los asuntos históricos y religiosos. Sin embargo, el arte colombiano se apoyó en enseñanzas académicas y buscó, a través de algunos artistas nacidos a comienzos del siglo XX, una expresión diferente y autóctona. Después de superar el impresionismo, surgen pintores como Pantaleón Mendoza, Epifanio Garay, Ricardo Acevedo Bernal y Francisco Antonio Cano, exponentes académicos, importadores de las escuelas europeas con tratamientos pictóricos de detalle y pulimiento. Las obras de esta etapa no revelan situaciones sociales y políticas críticas del país, dando relevancia a la técnica y a los temas frívolos de la burguesía. En el siglo XIX, Francia se impone por la amplitud, la fuerza expresiva y la grandeza de la personalidad de sus figuras. El arte de Anc, Delacroix, Manet, Monet, Dugas, Cézanne, Renoir y Radialuz en el universo. Garay, Acevedo Bernal y sobre todo Andrés de Santa María, son los portadores del mensaje académico francés, cuya influencia va desapareciendo a medida que avanza el tiempo. La lección de España fue menos vigorosa pero más directa, y los artistas se sometieron obedientemente a las enseñanzas académicas. La pintura costumbrista colombiana fue completamente académica, adolece de falta de sinceridad y sencillez, convirtiéndola en ilustraciones superficiales que sin embargo gozaron de mucha demanda en el país. Los tópicos son sencillos con referencia a naturalezas muertas, campesinas y bodegones típicos de las regiones, diluyendo así la presencia de elementos españoles o europeos. Los costumbristas colombianos más reconocidos son Miguel Díaz Vargas, Coriolano Leudo, Alfonso González Camargo, Eugenio Cerda, Francisco Antonio Cano, Roberto Pizano y Margarita Holguín Icaro. De la misma manera, la escultura colombiana de finales del siglo XIX y principios del XX es académica. La figura más significativa de esta época fue Marco Tobón Mejía, quien logró un trabajo original sintetizando influencia europea, especialmente francesa, con algunas vanguardias tales como el art nouveau o el simbolismo. Este artista, junto con Roberto Henao Buriticá, ignorando el arte precolombino o las tallas ingenuas de la época de la colonia, estudiaron el arte académico europeo sin ninguna preocupación por las nuevas manifestaciones plásticas. Tobón Mejía y Henao Buriticá dejan en su patria las maravillas del arte precolombino y se dedican en Europa a repetir las lecciones de la escultura neoclásica. A finales del siglo XIX, urbanísticamente las ciudades conservaban uniformidad en la altura de sus viviendas, lo que proporcionaba un aspecto general homogéneo. Las fachadas se trataban con blanco de cal, las ventanas estaban protegidas con rejas. Arquitectónicamente hablando, las dos obras más importantes del siglo XIX en Colombia fueron el Capitolio Nacional y la Catedral de Villanueva, en Medellín. Asimismo, en algunas regiones de Colombia, las expresiones arquitectónicas se presentan heterogéneas y graciosamente entremezcladas, como el caso del barrio de Manga en Cartagena o las quintas de los barrios de Chapinero en Bogotá, donde aparecen las más diversas influencias y superposiciones de estilos tradicionales y locales. A comienzos del siglo XX, fue Andrés de Santa María el fundador de la Escuela Paisajista en Colombia, introduciendo las costumbres heredadas del impresionismo como la pintura al aire libre, la luz y el color como elementos técnicos intercambiables. Asimismo, planteó la exaltación de la naturaleza tropical y cambió el gusto de los pintores hacia el retrato por el nacionalismo pictórico con atmósferas y elementos típicos del país. Alamedas de sauces, guaduas y eucaliptos, caminos reales, la caña brava, la flora tapizando los cultivos y en todas partes movimiento y vida, es lo que representan los paisajistas de esta época de la historia del arte colombiano. En sus lienzos, muy pocos entendían y menos aún apreciaban desconocidos problemas pictóricos que nadie hasta el momento había sospechado. Era el impresionismo que, después de haber dado un vuelco a la pintura europea, llegaba por primera vez a Bogotá. Algunos exponentes del paisajismo son Ricardo Borrero Álvarez, Jesús María Zamora, Roberto Páramo, Eugenio Peña, Ricardo Moros Urbina, Ricardo Gómez Campuzano y Hernando Lemaitre. Trabajaron repetidamente en el tema de la sabana de Bogotá. Son paisajes con interés lumínico y recreación de algunas escenas históricas. En ellos hay un gran afán narrativo, cuyos temas son los parques, plantaciones, atardeceres y panoramas intensos y desolados. Gracias por ver el video.